Mi nombre es Merengue de Dominicana para el mundo entero Tierra muy alegre de mujeres bellas y un corazón sincero Como soy dominicano, lo llevo en la sangre, yo soy merenguero Y lo bailo, y que lo baile, y que lo goce Disfrutalo, el merengue En el mundo no hay un ritmo Con tambora, con agüira y acordeón y también el salsufon ¡Eso es merengue! ¡Dele mambo! Merengue, si se baila así Toca a tu pareja, aflado de mí Con golpe la cintura, agárrala ahí Mueve tu cadera, a mí por fin Ok, hagan lo que yo digo y dice Y mueve la cadera, muévela así Y mueve la cintura, muévela ahí Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, que den un brinquito Un brinquito, que den dos brinquitos Dos brinquitos Merengue, si se baila así Toca a tu pareja, aflado de mí Con golpe de cintura, agárrala ahí Mueve tu cadera, a move your feet Mato Sué A ver, sí ¿Y quién? La banda de ataque Je, je Y ya Claro, tonto Pasa con un niño humano Ja, ja, ja Pasa, vana Here we go Cominaré que ustedes van a gozar Mamba Ok, hagan lo que yo digo y dice Y mueve la cadera Muevela así Y mueve la cintura Muevela ahí Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante Un pasito pa'lrás Que den un brinquito Un brinquito Que den un brinquito Merengue, si se baila así Toca a tu pareja, aflado de mí Con golpe de cintura, agárrala ahí Mueve tu cadera, a move your feet Mamba Hashtag Making the World Dance DJ Chucky Soundcheck Record The Moneymaker Soundcheck legg Elvis Soundcheck The Moneymaker